Vamos a ver, esto va directamente a la línea de flotación para la inversión. Es decir, cuando tú decides atacar al mundo empresarial, como se está atacando, bien por salarios, bien por lo que te dé la gana, bien por impuestos, bien por la forma que sea, lo que automáticamente haces, levantas, que sea, alertas, alarmas, en el mundo internacional, y los que quieren generar riqueza, las grandes compañías, las grandes multinacionales, los empresarios, los que quieren desarrollar proyectos, se plantean si tienen seguridad jurídica o no a la hora de invertir. Aquí lo que están creando, o sea, Barbie Teracillas, lo que está creando en estos momentos, es una inseguridad frente a los señores que tienen el dinero y el capital para poder venir aquí a invertir. Es decir, llevamos un decrecimiento de aproximadamente un 30% en la inversión real extranjera. Si le, como decía antes, si le quitas la barra nacional, la pública y los españoles, que les pasa exactamente lo mismo, mira lo que dice Iberdrola, mira lo que dice Repsol, ¿quiénes son los que invierten en este país? Los que tienen capacidad económica y financiera para invertir, las grandes empresas, y que te están diciendo, que ojo, como sigamos así, que se van a invertir a otros sitios, ¿qué van a hacer los extranjeros? Viendo a Repsol, siendo atacado, yo soy yo ni más, directamente, consejero delegado de Repsol, que está haciendo una gestión impecable de la empresa, siendo atacado directamente por una ministra, dice, uy, esto, ¿va a venir aquí una petrolera a invertir? Y por casualidad, ¿va a venir aquí una tecnológica a invertir? Se lo va a pensar dos veces. O sea, las inversiones son siempre a medio y largo plazo, nunca se invierte para salir corriendo de un país, por lo tanto, lo que tienes que tener, sobre todo, es la seguridad y la tranquilidad, que desde el punto de vista legal, no vas a sufrir ningún ataque. Vayamos al mayor receptor de inversión extranjera en la Unión Europea, Irlanda. En 1995 toma una decisión de cambiar el modelo impositivo para atraer inversión extranjera. ¿Qué hace? ¿Lo decide un gobierno? No. No, se sientan los cinco partidos del arco parlamentario y toman una decisión. Si hacemos esto es para mantenerlo per in secula seculorum. Han pasado, han pasado 29 años, 29 años. Los ocho primeros años Irlanda se metió, no se comía, con perdón, ni los mocos. ¿Por qué? Porque la gente decía, vamos a ver si es cierto, vamos a ver antes de invertir, vamos a pensarnos, a ver si de pronto estamos allí y tenemos que levantarnos. Cuando vieron que eran consecuentes con la decisión tomada, empiezan a llegar empresas. Hoy el Producto Interior Bruto per cápita en Irlanda es de 78.000 euros, 78.000 euros. El Producto Interior Bruto per cápita de España es 24.500 euros. En el año 95 estábamos muy por encima del PIB per cápita de los irlandeses. Irlanda tenía menos Producto Interior Bruto que Portugal. Hoy la multiplica por cuatro. ¿Cómo se consigue eso? Primero, dando seguridad jurídica y, segundo, intentando hacer las cosas para que vengan favoreciendo la inversión extranjera. Esto, la Teracillas, la Barbie, lo siento mucho, es que no tiene ni idea de lo que es la riqueza. Es un comunismo rancio, viejo, asqueroso, que no sirve para nada, que lo único que va a generar es, como decía Garaméndiz, repartir la pobreza en lugar de generar riqueza. ¿Vamos a repartir pobreza? Claro, que se lo pregunten a los argentinos, que se lo pregunten a los venezolanos, que se lo pregunten a todos ellos. Pero, hombre, si hasta Petro y hasta López Obrador lo dicen bien claro que hay declaraciones de ellos. No, no, aquí lo más importante es que los pobres sigan siendo pobres toda la vida. Porque como ganen un poquito más de dinero, de pronto ya no nos votan. Eso es lo que quiere generar pobreza. Pero eso tiene un nombre. O sea, eso no empieza por P y acaba por O, populismo, que decía Garaméndiz. Eso empieza por C y acaba por O, que es comunismo. Comunismo rancio. Y Yolanda Díaz, ¿de dónde viene? Comunismo rancio. ¿De dónde viene? De un comunismo rancio. Y es lo que está aplicando y es la ideología que se está imponiendo en el gobierno de España.